¿Vamos con Leo? Leo, bueno, usted sabe que Leo es uno de los signos más creativos y generosos. Tenga conciencia en el presente, pero también proyectese con su pareja. No sea mezquino, no piense todo el rato en usted, en sus conveniencias. También si tiene una persona a quien ama y que ha amado este año, estos últimos días es un buen momento para dirigir de nuevo esa relación y darle la estabilidad que desea. Más confianza en sí mismo y una sensación de bienestar va a ayudar a que el amor esté fabuloso. Especialmente porque a ellos les gusta harto para ellos. Sí, pero bueno, yo pienso que esta época del año, como se queda poco para terminar el año, uno hace un balance. También viene Navidad, que es una época que todo el mundo quiere sacar su mejor versión. Es bueno para todos los signos ponerse en el lugar del otro y ser generoso. Pedro, ¿qué tipo de creatividad favorece a Leo? Toda. El canto, la pintura, artes manuales, escultura, danza, todo hace bien para Leo. Leo es un signo más bien y seguro, podrías decir tú, en las relaciones de pareja. Es que lo que pasa es que Leo siempre quiere ser la reina, el rey, y cuando a veces no hay corona, se empieza a sentir incómodo y seguro y tiene que buscar a alguien que lo corone. Que siempre he dudado de esa gente, como que aparenta mucha seguridad. Sí, pero tú lo dices, aparenta. Tendemos a ser más bien inseguros. ¿Tienen muchos miedos los leos o no? Miedo, sí. Tienen bastante miedo, sobre todo miedo a ser dejado de lado, miedo a dejar de ser la estrella. ¿Pero no lo ve tan seguro, Pedro? Sí, pero ellos siempre tienen que ser la estrellita del árbol. Pero la procesión va por dentro. Sí, porque a veces también ese lugar es difícil de obtener. Le pregunto por el tema de los miedos porque yo creo que para ser creativo, lo primero que tiene que hacer es dejar de lado los miedos. Es verdad. O quizás la creatividad también sana los miedos. Tengo una pregunta que dice, tío Pedrito, yo leo mi novio Virgo, ¿quién nos deparará las estrellas que habiera? Bueno, una Leo sabe hacerle la vida a Virgo, glamurosa. A Virgo que es muy sencillo, medio monástico, medio así como quitadito bulla. Esta cosa de Leo, del glamour, del moderado, de todo eso, le hace muy bien, le gusta y le atrae. O sea, funcionan bien. Funcionan bien, sí. Perfecto, Pedro. Oiga, el Leo que está hoy día solito, que no tiene la posibilidad quizás de que alguien lo regalonee, de que es fin de año. No creo que haya tanto Leo solito ni... No, porque Leo tiene esa cosa destellante así, fulgurante, que siempre tiene alguien. Lo que pasa es que lo difícil es que a Leo le guste alguien. Ah, hay mucha gente siempre detrás de Leo, pero Leo, esa cosa tan insegura que tienen que dicen, no, quizás algo mejor me espera y van dejando pasar los amores, no es bueno. Eso es terrible. Uy, Pedro, ¿y le gustan las fiestas de fin de año a los Leo, no? Un cachillo, un cachillo. Sí, le gustan las fiestas de fin de año porque le gustan vestirse bien. El glamour pertenece a Leo. Ah, perfecto. Lamentablemente el glamour está como desapareciendo, pero yo pienso que Leo tiene la obligación de seguir mostrando ese brillo de la vida. No, muy egoísta el Leo, a mí no me rincó para Leo. Gracias, Pachita. Fíjate, no me fijaron ni con Leo, así que ya ni se me acercan. Como Pachita hace poco decía que quería conocer a un Leo. Bueno, resulta que ahora quiero un aries. Ella quiere amanecer con alguien. No, si ya es que ya. Quiero amanecer con alguien. Sí, digo que eso está súper añejo, Caimito, déjame decirte.